¿Eso es el lobby? ¡Lobby, lobby! ¡Pues no puedo! No puedo! ¡Ay! ¡Lobby! ¡Lobby! ¿Cómo está el niño un choc? ¿Cómo está el niño un choc? ¿Cómo está el niño un guapo? ¡Ah! ¡Lobby! ¡Está bien un patrón! ¡No! ¡Lobby, lobby! 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 ¡Hola, niño! ¿Cómo está mi baby, 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 baby? ¿Cómo caminas? ¿Ya va mejor, no? Sí, va mucho mejor. ¡Lobby, lobby! ¡Lobby, lobby! ¡Lobby, lobby! ¡Lobby, lobby! ¡Lobby, lobby! competitors of the world People are thinking ¡Suscríbete!